¿Cómo se llama Federico Zedlasek? Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Federico Zedlasek, soy profesor de Derecho Procesal, Civil y Comercial de la Facultad y voy a hablar en este caso del módulo 4 que está referido al Derecho al Consumidor. Cuando pensamos en el Derecho al Consumidor dentro de lo que es este curso de Aprender a Litigar, lo hemos hecho siempre con el espíritu que ha tenido el curso, que es darle un enfoque bien práctico, por lo tanto voy a tratar de conjugar para que tengan herramientas desde el Derecho Procesal, pero que les sirva para casos del Derecho del Consumidor. Es decir, cuestiones prácticas que el abogado debería considerar para tratar cuestiones o casos que se le presentan todos los días a los ciudadanos, a la sociedad y a nosotros mismos, por el simple hecho de estar conviviendo permanentemente en lo que es una sociedad de consumo, donde prácticamente todo el tiempo vamos teniendo inconvenientes a la hora de tener los contratos de consumo y las prestaciones de servicios como corresponde, es decir, en forma adecuada. Por lo tanto, vamos a enfocar este módulo de Derecho al Consumidor, pero desde esta perspectiva práctica, teniendo en consideración cuáles cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de tener un caso real en nuestro trabajo, que nos sirva después para no solamente brindar una respuesta adecuada al cliente, a la persona que lo necesita, sino también para que lo tengamos en cuenta para el ejercicio de la profesión. Lo que vamos a hacer es tocar ciertos temas que son un poco íconos que hay que tener en cuenta para cada uno de los casos, empezando por considerar o tratar qué es lo que se entiende por relación de consumo, lo cual se diferencia del contrato de consumo como lo ha hecho la última normativa específica, que es nada más ni nada menos que el nuevo Código Civil y Comercial del año 2015 que rige en nuestro país. Por lo tanto, hay que tener estas consideraciones, es decir, cuándo estamos frente efectivamente a una relación de consumo, a una situación de consumo, que no en todos los casos va a coincidir con esta persona que es la que realiza el contrato. Por lo tanto, eso nos va a brindar una amplitud dentro de lo que es la tutela efectivamente para poder considerar casos que también caen dentro de la protección de la Ley de Defensa del Consumidor y nos dan la posibilidad de interponer este tipo de acciones o de cuestiones para darle una tutela adecuada. También vamos a ver algunas particularidades relacionadas con la competencia, sobre todo la competencia territorial, ya que ahí también hay una faz de tutela especial a favor del consumidor y que va en contra veces de cierta normativa procesal que también hay que tener en cuenta para brindar una respuesta adecuada. No vamos a dar algo específico sobre los pagares de consumo porque ya lo han visto en el módulo anterior de Derecho Comercial que lo han visto también un poco más en profundidad, por lo tanto vamos a saltear esa cuestión y vamos a entrar, sí, de lleno a lo que yo llamo las herramientas que sirven para poder proteger al ciudadano o al consumidor que se presenta con un caso dentro de lo que es este tipo de tutela. Para esto lo que tenemos que hacer primero es diferenciar y acordarnos un poquito en Derecho Procesal de lo que son las medidas cautelares, por un lado, y las medidas autosatisfactivas, por otro lado. Nosotros tenemos en nuestra cabeza estas medidas cautelares que hemos estudiado en la facultad donde sabíamos que eran tres requisitos o tenían tres requisitos indispensables que eran la verosimilitud en el Derecho, el peligro en la demora y la contracautela o la fianza. Después en un punto intermedio aparecían las medidas de tutela anticipada, es decir, aquellas medidas que siguen siendo cautelares pero que nos permiten lograr una tutela que incluso puede coincidir con lo que se va a requerir en la sentencia de fondo. Para esto habíamos dicho que lo que se necesita es unos requisitos un poco más gravosos de lo que son las medidas cautelares. Una fuerte probabilidad en el Derecho, un grave peligro en la demora y también a veces lo que se llama el peligro indamni, es decir, un peligro o la irreparabilidad de un perjuicio o la ocasión de un perjuicio. Y por último, en otra beta, ya fuera de lo que son las medidas cautelares, tenemos las medidas autosatisfactivas. Las medidas autosatisfactivas, la gran diferencia que tienen con las medidas cautelares es que no son accesorias de un proceso principal. Por lo tanto, se agotan en sí mismas. Y esta es precisamente la herramienta que me interesa tocar dentro de lo que también se conoce hoy en día como la faz de la tutela preventiva o de la acción preventiva que vino a regular precisamente el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, vamos a hablar de cuestiones del derecho del consumidor que entrarían en esta faz o en esta posibilidad de interponer algún tipo de medida autosatisfactiva. Por lo tanto, van a ser casos que están jurídicamente resueltos, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay prácticamente una evidencia, como se dice hoy en día, o una cuasi certeza de que hay una violación a los derechos del consumidor en una situación determinada. Ejemplo, compramos un teléfono celular, nos ofrecen un descuento y cuando nos viene la factura el descuento no está dentro del precio. Claramente no hay nada que discutir en esa situación porque hay una violación a la oferta y al contrato realizado. Por lo tanto, lo único que resta es actuar en consecuencia. Pero, ¿qué pasa? Puede pasar que ese teléfono lo hayamos comprado en cuotas y las cuotas se vayan pagando, se vayan devengando mes a mes. Con lo cual, genera ahí ciertas contrataciones que están conexas con el contrato de servicio y que si no pagamos esas cuotas de la contratación del teléfono, probablemente la compañía de celular nos quiera cortar el servicio o cortar ciertas prestaciones. Con lo cual, aparece ahí esta posibilidad de dejar la discusión de fondo para un proceso principal con todas las letras, pero evitar que se siga generando un perjuicio. Entonces, en este caso, podremos pedir a un juzgado que suspenda la obligación del cobro de esas cuotas que son ilegítimas. ¿Por qué? Porque parten de una violación de la relación contractual y del contrato de consumo. Por lo tanto, vamos a tener cuidado en que estas situaciones sean verdaderamente de tutela comprendidas en lo que es la medida autosatisfactiva. Y para eso, vamos a ver ejemplos concretos de cuándo podemos utilizar estas medidas. Vamos a ver casos reales de cómo se han aplicado. ¿Qué ha pasado cuando la compañía, la empresa o la prestataria no cumple con ciertas medidas? Donde también podemos pedir medidas con minatorias. Y en definitiva, ver cómo podemos lograr resguardar ciertas situaciones que caen en lo que nosotros llamamos sobre todo la tutela preventiva. Otro ejemplo típico es cuando cualquier persona tiene un problema dentro de lo que es una relación bancaria o lo que es una relación con una empresa de servicios, telefonía o servicio público esencial, cualquiera fuere, y le empieza a generar algún tipo de deuda o algún tipo de cargos que tiene que ir pagando mes a mes. y en definitiva, no sabe de dónde surgen esos cargos, no sabe de dónde surge la deuda, no sabe cómo se liquidan los intereses. Y lo primero que hace la persona es pensar por qué se le está cobrando esas cuestiones, porque además no tiene información porque no posee el contrato. Entonces, muchas veces pasa que lo primero que tenemos que hacer como abogados es precisamente ver dónde está parada esa relación contractual, cuáles son las cláusulas contractuales, para ver si en definitiva hay o no un obrario legítimo por parte de la compañía o la empresa. Ahora bien, suele pasar que ante el requerimiento o ante un reclamo donde simplemente se pide esa relación contractual, es decir, cuáles son las bases contractuales, por ejemplo, del contrato bancario por el cual se da una caja de ahorro o una cuenta corriente y la prestación o el otorgamiento de tarjetas de crédito dentro de esa cuenta, directamente las compañías o los bancos no responden o responden de manera evasiva o de manera insuficiente y eso también va a dar lugar por ejemplo a la interposición de una medida autosatisfactiva o una medida preventiva para que suspenda cualquier ejercicio de cobro de cualquier deuda hasta tanto se ponga la información a disposición del usuario o del consumidor para que sepa nada más ni nada menos que cuál es la deuda y por qué se le está cobrando para luego ver si en definitiva hay o no un obrar ilegítimo por parte de la entidad bancaria o de la empresa por lo tanto estas son las situaciones que vamos a prestar atención vamos a ver casos en las cuales se han utilizado estas vías procesales y estas vías de tutela preventiva para poder comprender en definitiva como de una manera rápida expedita podemos lograr evitar el daño prevenir el daño hacia el consumidor y después pensar con tranquilidad en definitiva si corresponde o no alguna acción mayor o algún proceso principal o una rescisión contractual es decir una acción principal que va a tramitar por otro proceso determinado pero en principio vamos a lograr una tutela rápida y efectiva dentro de lo que es la necesidad que tiene el consumidor o nuestro cliente en un caso determinado